Y de enero hasta agosto del presente año se han reportado 365 casos de violencia sexual en la región Lambayeque, 125 son por violación. Así lo ha dado a conocer la Coordinadora Territorial del Programa Nacional Aurora del Centro de Emergencia Mujer, Alicia Mego. En efecto, es una cifra muy alarmante para nosotros. Es una cifra que arroja información respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en la región Lambayeque. Pero además también es una cifra que nos permite a nosotros continuar en el trabajo de sensibilización, continuar en el trabajo de articulación para que sean las instituciones, la comunidad quienes nos puedan reportar, nos puedan poner de conocimiento para poder apoyar, ayudar, orientar, acompañar a nuestras niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Son 12 centros de emergencia mujer que asisten a esta población vulnerable, siendo el mayor número en adolescentes de 12 a 17 años. Lo que corresponde a los niños y adolescentes, mayormente, incluso de 12 a 17 años, son el mayor índice de casos que tenemos respecto a violencia sexual. Indicó que ante esta situación, la entidad trabaja en programas de sensibilización en conjunto con otras instituciones. Creo yo que es importante resaltar la articulación que nosotros venimos realizando con instituciones educativas y con la comunidad, que es lo que nos permite también tener conocimiento respecto a estos casos y probablemente por ello también tener un mayor índice en este año. Gracias.